¿Cómo están chicos? Dios los bendiga. Les saluda Karina Libonati. Como tenemos, les voy a explicar chicos, ahorita ya estamos en cierre de mes y usted puede entrar a su oficina virtual, ¿ok? ¿Qué es lo que yo hago para entrar a la oficina virtual chicos? Les voy a mostrar primero, aquí estoy en el buscador de Google y lo único que voy a hacer es buscar aquí, voy a poner Actives y aquí me va a salir la página de Actives, ¿sí? Solo voy a ir, le voy a dar clic ahí a donde está la página y ya estoy aquí adentro. ¿Dónde voy a ingresar a mi back office? Actives es en la parte de arriba, a mano derecha, ¿sí? Hay una bandera arriba de la frase Actives, hay una bandera de México, de Perú, dependiendo de tu país. Luego hay un candadito y luego al lado hay como un círculo con una personita. Ahí le voy a dar clic para entrar a la oficina virtual. Aquí está. Ahora, ¿cómo hacer para que yo pueda entrar las veces que quiera a esta oficina virtual? Muy fácil, solo le voy a dar aquí arriba los tres puntitos, ¿sí? Y aquí hay una parte donde me va a decir que yo puedo ponerlo en favoritos, ¿sí? Y una vez que yo lo tenga en favoritos, cada vez que yo quiera entrar me va a aparecer, me va a aparecer. Ahora también lo puedo poner agregar a la pantalla. ¿Vieron cómo le di aquí en los puntitos? Le voy a dar aquí donde dice busca, busca, aquí abajo donde dice agregar a la pantalla, abajo de donde dice compartir en WhatsApp, está el icono, dice buscar página, traducir, y luego dice agregar a la pantalla. Ahí le doy con mi dedito y me dice agregar a la pantalla principal y ya le voy a poner agregar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí, aquí ya tengo un acceso directo en mi celular y las veces que yo quiera entrar al back office, le voy a dar aquí, ¿sí? Como yo ya tengo registrado mi usuario y mi contraseña, ¿sí? Ya es más fácil, le doy iniciar sesión. Y ya puedo entrar a mi oficina virtual, ¿sí? Este video es para entrar a la tienda, hacer una recompra. Hago esto y aquí arriba dice, abajo de mi nombre dice tienda. Ya me manda a la tienda, ¿sí? Y aquí están todos los paquetes que están ahorita para recompra. Este mes. Tenemos el kit premium, el básico, están todos aquí, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer una recompra, por ejemplo, de 4 más 1, le doy clic con mi dedito, selecciono si lo voy a ir a buscar en algún centro de recaudo o quiero que me lo manden por esta feta DHL. Ya le di que sí, que por DHL. Y de ahí me aparece esto. Me voy hacia abajo. Veo que es 1, un paquete 4 más 1. Le doy aquí en el botoncito agregar al carrito. Y me voy para acá arriba a ver mi carrito. Aquí donde dice ver carrito, ahí le voy a dar clic en la, en el, ahí donde está el carrito, ahí le voy a dar para que me mande aquí qué es lo que voy a comprar. Ok, y aquí tengo ya el artículo que voy a comprar. Le voy a dar aquí donde dice continuar con el pago en la franja naranja. Sí, inmediatamente ya me manda aquí. Si voy a pagar con tarjeta, solo tengo que dar, poner los 3 dígitos de la tarjeta que puse por default. Y le doy guardar. Y ya le voy a dar pagar, sí. Pero como voy a poner pago pendiente para hacer una transferencia o luego hacer un depósito, lo importante aquí es que quede la recompra hoy. Y le voy a dar aquí en cambiar información de pago. Ahí en esas letritas le di. Y le voy a poner aquí abajo está pago pendiente. Selecciono. Le doy procesar. Ok, y ya está casi lista mi compra aquí. Aquí en esta parte es donde usted tiene que cambiar la paquetería. Si usted quiere que le lleve DHL el paquete, tiene que cambiar. Aquí donde dice el botoncito, abajo de subtotal artículo, ahí dice envío, ahí dice cambiar. Aquí le pongo DHL. Acuérdense que esta feta hemos tenido algunos inconvenientes. Si preferimos mandarlo por DHL. Y ya quedó. Ok. Ahora le doy completar compra en la franja naranja nuevamente. Y dice gracias por realizar tu pedido. Ahí está mi número de pedido. Ese es el número de orden. Tómele foto a esto. Y este ya quedó el total de lo que usted va a pagar por ese kit. Cuatro más uno Genomex. Espero que este video les sirva. Bendiciones para todos. Chao.